El Hotel Boutique El Taino de Esqui se encuentra en Montañita y alberga un restaurante. La conexión wifi es gratuita. La playa de Olón está a 10 minutos en coche de este hotel, ubicado frente al mar. Las habitaciones del Hotel Boutique El Taino de Esqui Montañita tienen televisión de pantalla, plana, aire acondicionado y baño privado. La ropa de cama está incluida. El Montañita Hotel Boutique El Taino de Esqui cuenta con recepción 24 horas. También ofrece mostrador de información turística, consigna de equipaje y servicio de limpieza en seco. Además, proporciona aparcamiento gratuito. El Parque Nacional de Machalilla está a 62 kilómetros. La playa de casa se halla a 5 minutos a pie del Hotel Boutique El Taino de Esqui. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Deja tu habitación a precios del hotel Boutique El Taino de Esqui. Deja tu habitación a precios de oeste ingresando a hoteles en tv.com. El Taino de Esqui.